Esto es... Y hasta Marco, ya, dice que soy Díaz Ordaz, y Salinas, creo, ¿no? Díaz Ordaz, Salinas, él debe ser Zapata, pero hoy no me voy a meter a... No, está él en su derecho, como todos nuestros adversarios. No, voy a polemizar. Es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.